El Cielo El Cielo El Cielo Y yo a él, soy de ese destino A tu lado, toda la vida Ni la quiebra, ni el descenso Pudieron con este sentimiento Dalece, la pasión Yo te quiero Lo tiene que terminar y lo va a terminar Lo va a pedir la pelota, señoras y señores Tampa Ray, sí, Tampa Ray Después de 27 años Vuelve a la primera división del fútbol argentino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!